Nunca he hablado de esto antes, pero hoy revelaré algo increíble. Este video trata sobre un tema poco conocido por muchos. Acompáñame en un viaje asombroso donde desvelaremos secretos que muchos no querrían que saliera a la luz, pero que va a ser inevitable. ¿Qué revelaciones impactantes nos esperan? Prepárate para sorprenderte porque hoy vamos a hablar sobre las sociedades secretas y de una en especial. No te lo puedes perder. Fundada en 1701 como el Collegiate School, Yale es la tercera institución de educación superior más antigua de los Estados Unidos. En 1718, fue renombrada Yale College en honor a Elihu Yale, un benefactor cuyo generoso donativo ayudó a la escuela en sus primeros años. Durante el siglo XIX, Yale experimentó un crecimiento significativo en términos de tamaño, influencia y alcance académico. Este periodo vio la expansión de su currículo, el aumento de la matrícula y la diversificación de sus programas. La mayoría de los estudiantes en Yale provenían de familias acomodadas del noreste de los Estados Unidos. La admisión se basaba en parte en conexiones familiares y sociales, lo que fomentaba un ambiente elitista. Las sociedades literarias eran una parte importante de la vida estudiantil en Yale. Linonia y Brothers in Unity eran dos de las más prominentes, proporcionando a los estudiantes un foro para debatir, socializar y mejorar sus habilidades retóricas. En respuesta a las limitaciones percibidas de las sociedades literarias, comenzaron a surgir sociedades secretas y fraternidades. Estas organizaciones ofrecían a los estudiantes oportunidades adicionales para establecer contactos y desarrollar sus habilidades de liderazgo. Es aquí donde nace la sociedad protagonista de nuestro video, la mítica sociedad secreta Skull and Bones. A principios del siglo XIX, la Universidad de Yale era un centro de educación de élite en Estados Unidos, pero también un lugar de intensa rivalidad entre sus estudiantes, motivo por el que surgieron otros grupos secretos y fraternidades que competían por el prestigio y el control dentro del campus. Los fundadores de Skull and Bones fueron dos. William Huntington Russell, nacido en 1809, provenía de una familia acomodada y respetada. Fue un estudiante destacado en Yale y miembro de la sociedad P. Beta Kappa, otra organización secreta pero menos excluyente que Skull and Bones llegaría a ser. Russell estudió en Alemania, donde fue influenciado por las sociedades secretas europeas y su estructura jerárquica. Y Alfonso Taft, nacido en 1810, también pertenecía a una familia influyente. Posteriormente se convertiría en secretario de guerra y fiscal general de los Estados Unidos, y su hijo, William Howard Taft, sería presidente de los Estados Unidos y jefe de justicia de la Corte Suprema. Russell y Taft, insatisfechos con las limitaciones y la falta de exclusividad de las sociedades existentes en Yale, decidieron fundar una nueva sociedad que seleccionaría a sus miembros entre los estudiantes más destacados y prometedores. Querían crear una organización que no solo promoviera la camaradería y el debate intelectual, sino que también consolidara una red de contactos poderosos que podría beneficiar a sus miembros a lo largo de sus vidas. Skull and Bones fue fundada oficialmente en 1832. Su estructura organizativa y sus rituales se inspiraron en parte en las sociedades secretas europeas que Russell había estudiado en Alemania. Los primeros miembros de Skull and Bones fueron seleccionados cuidadosamente por sus habilidades académicas, su potencial de liderazgo y sus conexiones familiares. La selección inicial de miembros ayudó a establecer la reputación de la sociedad como un grupo exclusivo y elitista. La membresía era, y sigue siendo, extremadamente exclusiva, con solo 15 nuevos miembros seleccionados cada año. Uno de los primeros pasos de la sociedad fue la construcción de su sede, conocida como The Tome. Este edificio, con su arquitectura austera y sin ventanas, se convirtió en el lugar central para las actividades y reuniones de la sociedad. La tumba ha sido objeto de mucha especulación y misterio debido a su naturaleza cerrada y secreta. Los rituales de iniciación de Skull and Bones, aunque envueltos en secreto, se cree que incluyen ceremonias que simbolizan la muerte y el renacimiento, lo que refuerza el compromiso y la lealtad de los miembros. Estos rituales también buscan crear un fuerte sentido de pertenencia y unidad entre los Bonesmen. El emblema de Skull and Bones, una calavera y dos tibias cruzadas, junto con el número 322, se ha convertido en un símbolo de poder y misterio. El número 322 ha sido interpretado de varias maneras, incluyendo una posible referencia al año de la muerte del orador griego de Móstenes, sugiriendo una conexión con la retórica y el liderazgo. A lo largo de su historia, Skull and Bones ha contado con numerosos miembros que han alcanzado posiciones de gran poder e influencia. Algunos de los Bonesmen más famosos incluyen William Howard Taft, presidente de los Estados Unidos Los miembros de Skull and Bones se beneficiaban de una red de contactos que abarcaba la política, los negocios, la academia y el servicio público. Esta red ha sido crucial para el avance de sus carreras y la consolidación de su poder. Skull and Bones ha sido objeto de numerosas teorías de conspiración que alegan que la sociedad tiene un control significativo sobre la política y la economía global. Se ha especulado que los Bonesmen operan como una especie de gobierno en la sombra, influyendo en decisiones clave y políticas internacionales. Una de las teorías más persistentes es que Skull and Bones tuvo un papel en el Proyecto Manhattan, el programa de desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Varios miembros de la sociedad tenían conexiones directas con el proyecto, lo que ha alimentado estas especulaciones. Esta controvertida e intrigante sociedad secreta ha capturado la imaginación pública durante casi dos siglos. Con su origen en la élite académica de Yale y su exclusividad, la sociedad ha cultivado una reputación de poder y misterio. Sus miembros han alcanzado posiciones de gran influencia y la sociedad ha sido objeto de innumerables teorías de conspiración y representaciones en la cultura popular. Aunque muchas de las historias que rodean a Skull and Bones son exageradas o no verificables, su impacto en la política, los negocios y la cultura estadounidense es innegable. Y bueno, mi gente curiosa, hasta aquí nuestro video secreto de hoy. Si te ha gustado déjame un like y dime en comentarios si ya conocías o no sobre esta sociedad secreta. Nos vemos en el próximo video.